En algún lugar, algo increíble está esperando por ser descubierto. Esta es la historia de algunos de los científicos chilenos más influyentes. LabStars. Hacia el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Un futuro que plantea desafíos para la sustentabilidad de la raza humana. Ya en 1979, un biólogo marino chileno, pionero en su campo, pensaba en esta realidad. Un experimento visionario en la costa de Chile lo pondría en el mapa de la ciencia mundial. Yo soy de San Miguel, liceo estatal. Llegué a la universidad, estudiado en pedagogía. Quería ser geólogo y no pude. Me descubrieron como científico cuando yo tenía 20 años. Mi profesor, profesor de aquí de la universidad. Juan Carlos es particularmente adept at being able to see what nature is telling him. He's also able to do the same with people. Juan Carlos is a man with amazing energy and you always get that sense when you're working with him. He's a very high speed person, very excited and very optimistic about lots of things. He gets along with everybody and I think that's important in terms of dealing with problems that are controversial. Los estudios de Castilla apostaron por entregar responsabilidad en la administración de un bien común como el mar a un colectivo que se beneficia constantemente de él, los pescadores artesanales. La idea era evitar la tragedia de los comunes. Uno se da cuenta que alrededor de la caleta, en el primer kilómetro, en los primeros 400, 500 metros, estoy hablando de la costa, había una composición de especies. Pero uno se movía 3 o 4 kilómetros más allá y encontraba una composición de especies, digamos, en términos de diversidad y de densidad muy distinta. Marine resources, almost globally, are considered common property. And so everybody can just take what they have access to and this creates what we often call the tragedy of the commons. Any individual fisher does not overfish, but after one person and then the next person and the next person and pretty soon the resource is gone. El experimento de Castilla en la teoría sonaba como una locura. Pretendía literalmente cerrar una zona de la costa y restringir su explotación. Dos años después de eso, los resultados eran sorprendentes. There was a lot of discussion in the 70s and 80s about human impacts on the sea. And one of the most direct ways to look at that is to set up some areas where we exclude human activities and see how nature responds. Lo que pasó ahí, digamos, algo a gusto extraordinario y muy rápido. En tres años empezamos a ver cambios súper importantes y súper significativos entre lo que había dentro de la estación y lo que había inmediatamente afuera. Nosotros no habíamos hecho nada. Lo único que habíamos hecho es eliminar la depredación. La biomasa de locos en la zona había aumentado exponencialmente. El mundo por primera vez tenía pruebas empíricas de los efectos que tenía la exclusión de humanos desde un ecosistema costero. El punto de vista es que no es solo un pequeño área en la zona de costa. El punto de vista es que es una manera de pensar y relacionar con el planeta que vivimos en que él ha estado mostrando. Así que es más que solo manejar un único fijo o un único algeo o un único bosque. Es sobre el sistema que las personas son parte de y cómo nos cuidamos de nuestro país. El punto de vista es que, aunque la gente no era solo harvestiendo un poco de especies, había efectos que cascaban a través de todo el ecosistema. Porque si você eat a loco, o si você remove a loco de la zona, entonces no longer eats the mussels que están en la zona. Y así que aprendimos mucho a loco de cómo la naturaleza funciona por tomar los humanos como experimentos y entonces dejando la naturaleza recuperar. La mundo ahora tiene un mejor comprensión de la parte del océano y nos dice algo sobre lo que está sucediendo en el otro lado. Su trabajo ha sido transformado. Ha sido realmente muy especial en nos ayudando a entender la influencia que la gente tiene en el océano, cómo podemos manejar pescadores en un modo que es más inteligente, y cómo podemos vivir en harmonia con el océano. Es una innovación porque no era así como eso. Y podríamos decir que lo que Giancarlos hizo fue mostrar cómo un sistema puede funcionar en el mundo real por combinar conservación con el desarrollo como un unidad. Como una nueva herramienta para la gestión de pescadores y conservación, especialmente la conservación de biodiversidad, esta fue una nueva idea. Ahora, esta nueva idea ha flujido. Quiero ver que el trabajo tiene un impacto. Quiero ver que el trabajo tiene un impacto, y así que se usa el trabajo y usa el trabajo. Quiero usarlo y trabaja con local comunidades, o trabaja con decision makers, para poder hacer cosas a cambiar. Juan Carlos es uno de estos personas que, despite de ser un brillante, world-class científico, siempre está pensando sobre, no solo empujar el conocimiento, creando nuevo conocimiento, pero ayudando a la sociedad a usar ese conocimiento para ser más inteligentes sobre todo. Y, por supuesto, los humanos no pueden ser ignorados. Y él fue uno de los primeros científicos a reconocer esto. Y, por supuesto, las áreas protegidas fueron un laboratorio para mirar un aspecto de los efectos humanos. integrar al ser humano, digamos, en los sistemas. Y me interesa entender los sistemas con el ser humano. Entonces, cuando se habla de naturaleza, yo no hablo de la Patagonia, hablo de aquí. En la naturaleza somos todos nosotros. Hoy, más que nunca, los estudios de Castilla tienen vigencia. El ser humano debe explotar sus recursos naturales de modo controlado y con visión de futuro. La misma visión que Juan Carlos Castilla tuvo en las cruces y que lo llevaron a convertirse en un labstar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.